Hola, me llamo Laura Morales y yo soy asesora legal especializada en inmigración dentro del Reino Unido. Estoy haciendo este video para contarles sobre los cambios que van a entrar en vigor a partir del 2 de marzo del 2015 en respecto a matrimonios. Como muchos de ustedes saben, si te quieres casar dentro de Inglaterra, tienes que ir a la oficina del registro civil a dar un notice, a informarles de tu intención de casarte. Actualmente, después de dar el notice, te tienes que esperar 15 días para poder casarte o entrar en una unión civil. A partir del 2 de marzo, esto va a cambiar. A partir del 2 de marzo, del lunes 2 de marzo del 2015, te vas a tener que esperar 28 días. Todos los matrimonios se van a tener que esperar 28 días después del notice para poder casarte. Pero, si alguno de los miembros del matrimonio es un ciudadano que no es europeo, este periodo se puede extender hasta 70 días. A partir del 2 de marzo, el home office va a investigar algunos de los matrimonios para estar seguros que es un matrimonio legal y que no es un matrimonio por conveniencia para que alguna de las partes se beneficie con fines migratorios. A partir del 2 de marzo, el registro civil va a tener que informarle a home office de todos los matrimonios en el que alguno de los miembros no sea europeo y el home office va a decidir si hacer una investigación o no. Si este es tu caso y el home office decide hacer una investigación, tú tienes la obligación de cooperar con la investigación. De lo contrario, no te vas a poder casar dentro de Inglaterra. Actualmente, cuando vas a dar el notice, tienes que llevar evidencia de tu nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia. A partir del 2 de marzo, si alguno de los miembros del matrimonio o unión civil no es europeo, probablemente les van a pedir información extra. Cada registro les va a decir qué necesitan, pero puede ser cualquier tipo de evidencia, fotos, evidencia de la relación, pruebas de residencia. Ellos les dirán exactamente qué necesitan. Y también a partir del 2 de marzo va a haber únicamente 75 oficinas de registro autorizadas para recibir el notice si alguno de los miembros del matrimonio no es europeo. En la descripción de este video les voy a dejar el link donde pueden ver los cambios en la página del gobierno británico y también les voy a dejar el link donde pueden ver las 75 oficinas de registro autorizadas para recibir el notice si alguna de las partes no es europea. He checado la lista y afortunadamente casi todas las oficinas de registro dentro de Londres están ahí y hay muchas dentro de Inglaterra y en el país de Gales. Entonces si estás pensando casarte seguramente hay una cerca de donde vives. Básicamente lo único que tienen que tomar en cuenta es el tiempo. Si alguno de ustedes no es europeo y están pensando casarse y dar el notice después del 2 de marzo, solo tengan en cuenta que se van a tener que esperar más de dos meses probablemente. Entonces es importante tomar esto en cuenta al momento de estar planeando la boda. Si tienen cualquier pregunta obviamente entren en contacto conmigo. Les voy a dejar el link de contacto y toda la información al respecto en la descripción de este video. Y yo los veo en mi próximo video. Chao.